No hay ningún ser humano en la Tierra que no pelee con el temor. El temor es una realidad intrínseca nuestra, en la estar dentro de la naturaleza del ser humano. Quien no ha peleado, no está peleando o no va a pelear con algún temor. Y en realidad a mayor cantidad de tiempo estamos peleando con algún tipo de temor. Quizás no temor es muy grande, pero todos los días estamos si voy a llegar o no voy a llegar puntualmente, si me van a aceptar el proyecto, si mi trabajo me va a salir bien o no. O sea, constantemente el temor es una presencia que nos intimida en cada actividad o en cada área de nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a manejar. Y tenemos que aprender a ser más conscientes de esa emoción dentro nuestro. Porque es una emoción que te sabotea y que me sabotea constantemente. El temor es algo tan fuerte dentro nuestro que distorsiona muchas veces nuestra conciencia de las capacidades que tenemos. Dejamos de tomar decisiones tan importantes por temor a... Y ahí vos completás. No hago esto porque temo esto. No permito esto porque por esto. Y siempre el temor está ahí como un condicionador a que yo avance, a que yo resista. Cuántas personas por esa falta de seguridad bajan los brazos y dejan de pelear. Dejan de trabajar en áreas de su vida porque dicen estoy cansado y tengo temor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!